Bueno, bueno chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy, aquí Ray el Panda para informarles que Shakra Simulator tuvo una actualización de Halloween y está un poquito rosa, pero se puede jugar y hay que tomar ventaja de eso, ¿de acuerdo? Muy bien, lo que hay que hacer gente, es que hay que repasar bastantes puntos en este evento porque pues hay bastantes cosas por hacer. Primero que nada, el modo de supervivencia de evento donde este mono verde, que es básicamente el Dark Lord, nos va a estar mandando calaveritas para que las matemos. ¿Realmente no ocupa hacer nada más que spamear ataques en área y se mueren solos? Entonces, la cosa gente es que las calaquitas están buggeadas, entonces lo que significa que pues las puedes matar y ellas no te van a golpear en ningún momento. Así que este es un evento de supervivencia para intentar matar la mayor cantidad de calaveras posibles. Entonces, hay varios puntos dentro de este pequeño escenario que tienes que entender. Primero que nada es que no te puedes salir, no puedes subirte a los escenarios de por ahí o de por allá. Y otra cosa, este evento tiene una dificultad dependiendo de la cantidad de jugadores que estén activos dentro de la arena. Por lo cual, puedes entrar con tres personas, pero si los matas, van a salir menos calaveras. Entonces, intenta, no sé, entrar con un novato que no pueda tener el PP activado y te puedes farmear. De hecho, puedes incluso abrir una cuenta fake, una cuenta secundaria, y pones a tu personaje en algún lado. De todos modos, no lo puedes matar. Y las calaveras no hacen daño, ¿sí? Las calaveras no golpean. Así es que, básicamente, puedes farmearte kills fáciles. Y te vas a rushear el evento más rápido, ¿sí? Lamentablemente, este evento también te hace esperar bastante. Aquí ya ganamos. Y el señor oscuro nos va a dejar ir, ¿ok? Entonces, vamos a devolvernos a la base. Y aquí está el evento. Muy bien, gente. Hay muchas cosas que repasar en este momento. Primero que nada, tenemos un contador que está aquí, ¿ok? Principalmente es que el contador, a veces, sí, está buggeado. A veces va a aparecer una hora. A veces va a aparecer media hora. Si damos clic aquí en los rubíes, dice que faltan 23 minutos. Bastante aceptable dentro del reloj que está ahí, ¿ok? Muy bien. Cuando este reloj llegue a cero, tardarán un par de minutos, sí, un par de minutos para preparar el escenario. Unos 7 minutos aproximadamente, ¿ok? No te desesperes si no está sincronizado con ese reloj. Pero sí, va a aparecer aquí arriba una invitación para que te puedas unir y vas a entrar al combate, ¿ok? Para eso es recomendable, gente, que tengan estadísticas fuertes para que puedan matar a las calaveritas más rápido. Porque mientras más rápido las mates, más rápido vas a juntar dinero. Muy bien. ¿Qué hacemos con este dinero morado? Matando calaveritas nos van a dar gemas. Aquí está la explicación. Que tienes que jugar para ganar el... Pues la nueva moneda. ¿Qué hacemos con esta nueva moneda, gente? Como puedes ver, conseguimos las mascotas del vacío. Que básicamente son versiones monstruosas, ¿sí? Monstruosas de las mascotas que ya teníamos antes. Básicamente, un poquito más perronas, un poquito más fuertes, ¿ok? Entonces, ¿cómo los conseguimos? Lo vamos a conseguir en este pequeño huevo que está aquí. Aquí lo pueden ver. Muy bien. Y puedes ver, pues, obviamente, que hay cinco diferentes tipos de mascotas. Desde la más común, rara, épico, legendaria y mítica. El mítico es básicamente un dragón. Ya lo vi yo. Un suscriptor me lo mostró. Así es que, sí. Es un dragón mítico. ¿Ok? Básicamente, todos son versión moraditas. Muy bien. Si te preguntas si realmente valen la pena. Pues, la verdad es que sí valen la pena dentro de lo que cabe. Pero no exactamente para todos. Aquí tengo una comparativa, gente, entre un uno normal, que es el vacío. ¿Sí? Que da un por dos. Y lo tengo shiny. Y es un por tres. ¿Ok? Aquí tengo el caracolito, gente. Lo tengo con 3.5. Y lo tengo shiny a 5.25. Los dragones, gente, dan 9.75. Lo que significa que el evento te va a poner bastante roto muy rápido. ¿Ok? Este evento te puede servir, pues, obviamente, para poderte sacar, pues, para los nuevos jugadores. Se pueden sacar una capa. Se pueden sacar la máscara de chakra. Y los que quieran intentar escalar en la tabla de poderes, pues, también. Entonces, gente, vamos con el siguiente punto. Ya funciona, gente, la rodada de tiros. Básicamente, cuando comienzas, si ya habías jugado este juego antes, probablemente tengas unas 12 tiradas. ¿Ok? Vas a venir y vas a girar aquí. Y puedes conseguir algunos muy bastantes jugosos premios. Primero que nada, una mascota de chakra, que es básicamente chakra, pero en versión mascota. ¿Ok? Todavía no lo consigo, pero ya vi un suscriptor que sí lo tenía. Entonces, wow, bonito. ¿Sí? Podemos conseguir pociones gratis, que como saben, se compran con Robux, pero aquí las podemos conseguir gratis. ¿Ok? Estas también las podemos conseguir gratis, las tiradas y pociones, también dentro de otra función que ya habían mostrado hace rato, que es esta del regalo que está aquí, gente. Le damos aquí al regalo y nos van a mostrar que, por estar conectados, nos van a regalar recompensas. ¿Ok? Estos que significan, estos que dicen entrenamiento de boost, básicamente es una poción. ¿Sí? Es una poción. Si miras este ícono, es una poción, gente. Estos de aquí significa que son pociones. ¿De acuerdo? Estos de aquí, pues, son huevos. Y estas son tiradas gratuitas de la rueda. Te dan una cada 24 horas, pero si te quedas conectado, puedes conseguir tus rueditas gratis. Entonces, algo que podamos dar, pues, a entender, es que si te sales de la partida, si te sales del juego, te van a reiniciar el contador. Porque si tú llegas a este nivel, si tú llegas a este nivel, te puede salir gente y te puede volver a meter y volver a recoger las recompensas. ¿Ok? Entonces, esto es algo, pues, para farmearse. Te puedes farmear bastantes pociones, bastantes giros de la ruleta también. El problema es que son como 6 horas, más o menos, de gameplay. Son como 6 horas de estar conectado. Y, pues, ya sabemos, gente, que aquí lo único que puedes hacer en 6 horas, África, es entrenar a tu personaje. ¿Ok? Como siempre, gente, yo les digo que se maxeen primero el daño, porque con el daño podemos matar a los NPCs más fáciles y podemos farmear dinero y entrenar más rápido. ¿Ok? Entiendo que quieras volverte rápido para correr rápido como yo. ¿Sí? Pero la verdad no es que valga tanto la pena. Consiguiendo teleporting es más fácil. Segundo, pues, otros se quieren aumentar la defensa, que, pues, la verdad no está nada mal. Pero la verdad es que si alargas mucho las peleas, güey, podrías morir. ¿Ok? Intenta siempre terminar las peleas y no alargarlas. Por eso ocupas daño. ¿Ok? Maxéate un poco de daño, mucho daño, ya que veas que los empiezas a guanchotear, ya ni vas a ocupar puntos de vida, ¿ok? El punto de vida es más para peleas en PvP, y aquí la verdad nadie se toma en serio las peleas en PvP, por lo cual siempre es maxiarte el daño, ¿ok? Eso es una recomendación bastante básica. Entonces, siguiente, gente, nos pusieron una máquina de sodas aquí. Esta máquina de sodas, básicamente, es una inutilidad. Nos va a abrir la opción de la tienda, donde tenemos nuestras pociones, y podemos ver que tengo 26 pociones de... ¡Wow! 26, ni siquiera se ve que tenía tantas, ¿ok? 26 pociones de dinero, 3 de entrenamiento, y aquí hay impulsos de mucha suerte, ¿ok? Estas, como se dan cuenta, pues costan Robux, nadie se las iba a comprar, pero ahora las están regalando. Aprovechen el bug, banda, aprovechenlo, aprovechen el bug. Muy bien. Eso es todo lo que es esa máquina. Entonces, ya repasamos la ruleta, los regalos que están aquí, ya repasamos el huevito, de hecho, tómense una poción de suerte, gente, antes de empezar a abrir huevitos, y junten bastante dinerito del evento, antes de abrir de uno por uno, porque se van a arrepentir, gente, usen las pociones, obviamente, junten unos 10 mil, yo tengo 9 mil, gente, ¿sí? Junten unos 10 mil, y ahorita menciona poción, y comiencen a abrir huevos más, pues más forma, más segura, para asegurarse que les salgan los huevitos, pues con más rareza, ¿ok? Porque si van a batallar en conseguir los, los Chinese de evento, ¿ok? Yo batallé bastante consiguiendo los dragones normales, ahora imagínate conseguir los del vacío, pero pues bueno. Entonces, ahora, gente, vamos a otro apartado. En el mapa, gente, aparecen objetos que nos van a regalar dinero, ¿sí? Que nos van a regalar dinero, que están, por ejemplo, repartidos por el mapa. Si te das cuenta, nos da la E para recogerlo, y pues lo vas a recoger, y te va a dar dinero del evento, ¿ok? Estos, gente, los puedes conseguir alrededor del mapa, y vuelven a spawnear, ¿ok? Si los agarras, después de unos dos o tres minutos, van a volver a aparecer, ¿ok? Entonces, no te recomiendo que te quedes parado, AFK, intentando atraparlos, porque esto puede llegar a fallar, y aunque tu personaje esté dando click, a veces no los va a recoger. Y es una gran pérdida de tiempo, intentar agarrar de estos de uno por uno, estando parado aquí, y pensar que tu personaje va a agarrar muchos, la verdad no, es una enorme pérdida de tiempo. Lo que tienes que hacer, es caminar por el mapa, y buscarlos individualmente. Te vas a dar muchas vueltas para el mapa, para poder encontrar bastantes. Yo he encontrado alrededor de 12, ¿sí? Alrededor de 12, ubicaciones diferentes, y pues si te pones a pensar, que cada uno de estos te da, vamos a ver cuánto me da, me da 50, ¿sí? Me da 50, gente. 12 por 50 igual a más mucho, ¿sí? Básicamente me puedo comprar un huevo del evento, ¿sí? Vamos aquí, recuerden que el huevo del evento cuesta 500, entonces, si me junto las 12, las 12 en una pasada, en una paseada, pues básicamente, pues sí, efectivamente, me puedo comprar un huevito de evento. Eso, porque, como se darán cuenta, este reloj tarda bastante, y nada más intentar agarrar de ahí, pues oye, puedes ir corriendo de un lugar a otro, y farmearte también, estos, este dinero del evento, ¿ok? Otra cosa que habilitaron finalmente, es lo último de aquí, es este tótem, gente, que nos va a regalar dos pociones, si le diste me gusta, y lo tienes de favorito, ¿ok? Básicamente te va a regalar dos pociones, y ya está, o sea, solo por recoger una vez, no funcionaba antes, pero ahora ya funciona, ¿ok? Entonces puedes venir, y puedes, puedes conseguir, pues, dos pociones gratis de dinero, otra cosa, gente, es que la gente tampoco entiende, cómo farmear dinero al principio, ¿ok? Al principio tienes que venir con los matones, que están aquí de nivel 1, como lo pueden leer aquí, nivel 1, hay tres matones, o sea, hay tres matones, y busca los que digan de nivel 1, ¿ok? Aquí está el nivel 4, mucha gente viene y le pega, sin darse cuenta que dice nivel 4, entonces, en la estrategia, gente, este siempre es matar enemigos, que sean fáciles de matar para ti, y aumentar la dificultad conforme avance, básicamente, el escalado de poderes, es ir de aquí, y moverte hasta esta dirección, debajo del puente, donde vas a encontrar más de nivel 4, ¿ok? aquí hay uno de nivel 1, y pues como pueden ver, aquí hay otro de nivel 5, ¿ok? Y de aquí se van a caminar para acá, y van a encontrar más enemigos, de nivel 4, de nivel 1, y pues básicamente, te vas a ir moviendo de lugares, ¿ok? Donde vayas encontrando, pues, enemigos más fuertes, algo que les quiero recalcar, gente, es que el monstruo sigue estando aquí, y no lo van a quitar, ¿ok? Y cada vez que lo mates, te va a dar como 100 mil de dinero, vamos a dar un putazo, sí, como 100 mil de dinero, ¿ok? Entonces, si te eches una poción de doble dinero, a este monstruo, te lo puedes farmear, y aumentar estadísticas, muy rápido, ¿sí? Además de conseguir huevos, muy rápido, ¿ok? Recuerda que el monstruo este, es bastante fuerte, muy muy fuerte, y no lo vas a matar de un golpe, por eso te digo, que la estrategia, que ya les había mostrado antes, gente, que es básicamente, venirte a esta área, que está aquí, ¿sí? Y lo que tienes que hacer, es que el enemigo, cuando lo golpees, te siga, y te vas a alejar, mientras él se queda atorado, en esta estructura, tú lo vas a rafaguear, desde aquí, con la habilidad de la R, que es esta de, ráfaga de cristales, tú le vas a pegar, el monstruo no va a hacer nada más, que recibir golpe, y algún día lo matas, ¿sí? Esa es la estrategia más fácil, para la gente que tiene poco daño, pero sabe que lo va a poder matar, recuerda gente, son 100 mil de dinero, ¿sí? 100 mil de dinero, lo puedes debilitar, lo pueden golpear entre varios jugadores, y va a repartir el dinero, así es como se usa, la poción de dinero, correctamente, pero debes entender gente, que el destructor, es nivel 50, antes de poder matar a este monstruo, bien te puedes ir, al sitio, que les voy a mostrar, ¿ok? Estando directamente, aquí en la base, pues te puedes ir directamente, al faro, que está hasta este, otro lado de por acá, sí, porque la verdad, pues mucha gente, tampoco sabe, cómo llegar a estos sitios, aquí está, para que puedas entrenar defensa, cuando tengas los puntos pertinentes, acá está el faro gente, vamos a brincar, y damos un switch, y aquí vemos gente, que tenemos estos monstruos pelones, de nivel 32, ¿ok? Esto es de nivel 35, ¿ok? Estos tipos dan bastante dinerito, la verdad es que es difícil, difícil matarlos de uno por uno, pero pues, si tienes la oportunidad, de venir a farmearte estos, con la poción de doble dinero, hazlo, ¿sí? La verdad es que no tienen pierde, cada uno que los mates, te da bastantito dinero, ¿sí? Tengo 61, da 3 mil de dinero aproximadamente, cada uno de estos, si tienes la poción, pues vas a farmearte los de 6 mil, en 6 mil, aparecen bastante rápido, si los puedes one shotear como yo, aquí te vas a hacer bastante dinero, ¿ok? Bastante, bastante dinero, con la poción de dinero, ¿ok? Entonces, básicamente, aquí está el otro, el otro hack, por decir de alguna manera, ¿no? Recuerda gente, periódicamente, estar visitando estos lugares, para ver si ya puedes matarlos, de una o dos habilidades, cuidado, porque estos cabrones, tienen explosiones en área, ¿ok? Te pueden matar, atacando en área, así es que, ten cuidado, entonces gente, creo que con eso, ya repasamos todo el evento, ¿sí? Ya repasamos todo el evento, y una explicación rapidita, de cómo usar las pociones, pues de forma más fácil, más concreta, ¿de acuerdo? Una cosa más gente, pues recuerden que, puedes hacer Chinese, a tus mascotas, porque pues, se pueden hacer Chinese, ¿ok? Entonces, espero que se hayan entretenido, espero que, no haya sido tan complicada, y última vez, vamos a resumir rapidito, rápidoso, ¿ok? Ya funciona, máquina de pociones, puedes comprar huevos de evento, dinero de evento, gratis, recogiendo objetos, aquí puedes, agarrar el, el contador, para que lo veas, si no sabes, si estás por ejemplo, estás peleando por aquí, matando monstruos, básicamente le das click, al símbolo de aquí, y te va a decir, cuántos minutos, falta para que inicie el evento, ¿ok? Recuerda gente, que, mientras más personas entren al evento, más enemigos van a aparecer, entonces, si puedes conseguirte, una cuenta secundaria, o, de pura casualidad, que algunas personas, entren contigo, y no tengan, pues el PP activado, básicamente, puedes sacar muchísimo dinero, en, en una, en una arena de combate, ¿ok? Entonces, tengan cuidado gente, cuídense, y nos vemos cuando vengan, a subir videos, saludos a todos, de hecho, debería hacerles la guía, de donde están, todos los objetos coleccionables, para que sepan, cómo farmearse este evento, bueno, sin más, que para agregar, me largo, de nuevo.